La Navidad está ya a la vuelta de la esquina, pero por todo el país y en lugares comerciales de lujo. Hay una voz de alerta ante el alarmante aumento de robos como este. La gente entró con martillos y llegó la policía. Las imágenes son impresionantes, robos coordinados contra tiendas de prestigio en diferentes partes del país, causando terror en lugares comerciales desde Chicago, Nueva York, San Francisco y Beverly Hills, donde la familia Canales está de visita de Guanajuato. Me sorprende en un país de Estados Unidos que esté pasando, no pasaba absolutamente nada aquí. En Rodeo Drive, ladrones utilizaron un marro para romper la ventana de esta tienda. En Chicago, un grupo organizado irrumpió esta otra y de manera coordinada escaparon con el botín. Voces Castillos, un policía retirado, asegura que cambios recientes, reduciendo castigos para menores y algunos crímenes. Están provocando esto. Estos bandilleros, estos criminales, se creen más bravos, más con poder, porque saben que no hay consecuencias. En Los Ángeles, los asaltos a mano armada aumentaron un 73% en comparación al 2019. El jefe de policía de Los Ángeles dijo hoy que ya se han lanzado a la calle más equipos policíacos y aumentado la vigilancia. En San Francisco, el jefe de policía lanzó la misma advertencia. En Nueva York, hay esfuerzos similares.